Bien, tenemos ahora ya el LG Cam Plus Uno de los LG Friends que se ofrecen en el Perú con los operadores En este caso llega con el operador Entel Perú En el LG G5 SE LG Cam Plus Vemos aquí el empaque Parte de la información que nos brinda Bien, vamos a aperturarlo Bien, listo Salta lo primero que es una guía de inicio Tenemos algo de folletería en el idioma original Coreano debemos suponer Y tenemos el módulo El Gcam Plus Tirarlo En color silver A primera vista La superficie es rugosa Tipo, digamos, cuerito Así, algo así, un acabado para mejor agarre Y no resbalar la mano Tenemos acá, en esta parte El altavoz Que son los mismos Es el espacio que viene en el módulo Que se retira del equipo Entonces aquí está integrado también El puerto UCB tipo C El altavoz El micro para utilizar durante las llamadas Tenemos las funciones Tenemos este botoncito O switch Para activar la cámara Tenemos esta rueda Que es para utilizarlo como Zoom en la cámara Tenemos el disparador Tenemos este otro botoncito Para activar el modo video En la cámara Y en esta parte Vamos a colocar la batería Que vamos a extraer Del módulo inferior Al retirarlo del equipo Bien Entonces vamos a comenzar a probarlo Y luego les contamos Que tal nos fue También me olvidaba Tiene una batería adicional De 1200 mAh Que sumado a los 2800 mAh Del equipo Dan un total de 4000 mAh Bueno Nada muy bueno Sería la La utilización de las dos baterías En el LG Cam Plus Y el LG G5 SE